Gracias Paola, nos está acompañando en esta oportunidad el ingeniero Miguel Ángel Paulón, presidente justamente del Centro de Industria Lechera. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy bien, muy buenos días Martín. Bueno, gracias por venir. Bueno, recién comentábamos algo sobre este tema de, bueno, el pago por composición y por calidad. ¿Se pudo avanzar Miguel en esto? ¿Dónde estamos parados con...? Se va avanzando, se va avanzando. Argentina, hay que ser franco, digamos en esto, ya vivió un periodo donde se aplicó un sistema de pago por contenido de sólido, en ese momento era la grasa butirosa, la famosa grasa butirosa que se aplicaba. Hoy están valorizadas también dentro de la composición las proteínas, obviamente. Y obviamente que la calidad higiénico-sanitaria de la leche también es otro factor que determina rendimientos y calidad de productos posteriores. Así que hoy Argentina inserta en el mundo ya en forma permanente con su producción láctea, no puede menos que aplicar un sistema de este tipo. El desafío está acá en que puedan llegar a aplicarlos todos los actores de la lechería, digamos. Y bueno, hoy hay un sector que está francamente, yo diga, sin demasiado interés en que esto avance. Pero bueno, esto es cuestión de, es un proceso, digamos, de avance progresivo que hay que motorizarlo. Y esta limitante es por qué aparece en Miguel, por uso y costumbre, por temor a los laboratorios, digamos, quién hace o no el análisis. ¿Acá remiten ustedes, digamos? No, hay que, digamos, el tema central de por qué mucha gente no está interesada en esto es porque de algún modo se favorece la comercialización marginal de productos. Y ahí sabemos como hay varios factores dentro de esa marginalidad, lo que tiene que ver con lo fiscal, con lo bromatológico, con lo laboral, con lo ambiental. Una cantidad de aspectos que terminan generando una tentación muy grande a caer en la marginalidad para acumular, yo diría, deslealmente alguna riqueza que es traicionar, digamos, al conjunto de la economía y de la sociedad. Sí, 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 y al negocio en sí mismo. Y al negocio en sí mismo porque es no darle futuro, no otorgarle proyección. Claro, ¿y qué porcentaje de la producción está en esto, Miguel? Y hoy entendemos que prácticamente un 20, 25% está en esta situación. Miguel, por otro lado, bueno, se habló en los últimos días de este tema de los precios máximos, ¿no? Un precio máximo para la leche, algunas iniciativas allí en el Congreso. Legislativas, sí, sí. Sí, ¿qué visión tienen ustedes de esta posibilidad, digamos? Esto, digamos, es una cuestión que he visto desde el lado de quien quiere administrar, digamos, una relación con el salario mínimo, puede ser entendible. La cuestión hoy es que eso se, digamos, no es coherente con los costos que son necesarios para lograr un litro de leche, no solamente producido por el productor, industrializado, distribuido, pasado por la cadena comercial y que llegue al consumidor, está bastante lejos el valor que se está manejando con la realidad. Entonces, digamos, si se decide aplicar un sistema de estas características, tiene que aparecer también quien pone la diferencia. Claro, claro. ¿No es cierto? Que la ecuación tiene que cerrar ese... Efectivamente, efectivamente. Si no, vamos a una producción no sustentable, digamos. Claro. Por último, bueno, este tema de las lluvias, ¿mejoró el escenario productivo? ¿Cómo estamos bien? Sí, nosotros ya estamos acumulados septiembre prácticamente en un 1 y casi un 2% por debajo de lo del año anterior acumulado. Claro. Así que quedan estos tres meses, octubre, noviembre y diciembre, que como viene el año, vienen realmente muy bien. Hay un remanente de reservas muy importante en los campos, obviamente las pasturas se han activado, así que tenemos nosotros que vamos a terminar un año en alrededor de un 2 o 3% por arriba del año anterior en producción global. Gracias por estos comentarios y hasta cada momento. Al contrario, gracias a ustedes y hasta siempre. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.